Hola, buenos días. Somos el equipo de los comediantes de la Escuela del Mundo Casal Mundial y venimos a representar la obra El Insomnio de la Bella Durmiente. Personaje, Bella Durmiente. Críncipe. Cáceres. Críncipe. Críncipe. El dren y la dren. Críncipe. 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 Niña 1 Niña 2 Niña 3 Hola, buenos días. Somos el equipo de los domedios, en la escuela de Tomás con el Mierde, y venimos a representar la obra, el insomnio de la vida del Mierde. La vida del Mierde tenía insomnio, sin tragedia. Tú recordarás el cuento de la vida del Mierde, la maldición de la de Mala, y cómo la princesa se pincha el dedo con un buzo de hilar y cae como muerta. La princesa no morirá, dormirá 100 años y vendrá un príncipe a despertarla. La princesa no morirá, dormirá por 100 años y después vendrá un príncipe a despertarla. También te acordarás que todos los domedios se duermen y crece un espejo bono en el alrededor. Todo había salido bien hasta ese momento. Dormiría el Mierde y la arena, los perros y los canarios, las ramas de los caballeros, los puertos y los canarios. Dormiría el cuadro de la iglesia y el agua de la ponte, pero la revolución es el perro. La princesa no se ha perdido, pero la princesa no se ha perdido. Esto no es posible, la princesa no puede esperar 100 años despierta. ¡Ya sé! Pedirá que estaba la mujer a la lancariedes. La morderá y caerá como un sueño. Contrataremos a los pies de enano, ellos se fabricarán un ataúd de cristal para que allí quede el príncipe y se encuentre. No, yo no quiero el príncipe de la lancariedes. Ella se podría hacer loca, yo quiero a mi propio príncipe. Podríamos ponerle el nombre, le pondremos la fe en el discurso del bosque, aunque significará mucho trabajo extra. Además, los niños me conocen con la maravilla de los mientes y Dios nunca se me sabe que el nombre. Hay la divinación que voy a hacer por fin a los dos pies en el sol. ¿Podrías escribir un libro de la enfermedad? Ya está escrito. Los niños escribieron su llanto. Los niños fueron ayer los oyentes de aquella poca muchacha y decidieron ayudarla. Vinieron de todas partes y le contaron para saber su hija. Cada niño y cada niña le metieron con esos besos de la novia de los mientes. Hay tantos que ser de cien años, cosas útiles y bellas, fuegos, viajes, libros, fantasías y realidad. La bella duviente jugó con los niños y los cien años se la pasaron en mi suspiro. Cuando el niño fue al príncipe, se sostenió de encontrar la despierta. Hasta el año se había conservado prensa. El corazón despertó con el encuentro original. Y las obras del príncipe y la princesa se celebraron con gran pompa y alegría. Ninguno de los dos llegó a su cuenta del pompa de la bella de siete. Incluso. ¡Ajú! ¿Acepta por esposa a la bella durmiente? Acepto, acepto. Vaya durmiente, acepta por esposo al príncipe Uriel. Acepto. Me declaro un marido. Voy a declarar un marido. Aquí la mano. Vaya durmiente para acá. 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 ¡Suscríbete! 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 Adiós Adiós